Estudiantes de la Máxima Casa de Estudios se agruparon para exigir a las autoridades que luchen para que se respete el presupuesto asignado a la institución, ya que no ha de hacerlo, es un acto contradictorio a los estatutos de la UNAH. No podemos permitir esta violación, comenta una estudiante anónima. Según el artículo 161, lo mínimo que el Estado debe dar a la universidad es el 6%. Y aquí de por sí estamos en crisis, crisis nacional, crisis sanitaria, dejaría excluido a varios estudiantes. Sin embargo, en la sesión virtual que realizó el Congreso Nacional este día, el presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, manifestó que mientras sigue en su cargo, el presupuesto asignado para la Universidad Autónoma no sufrirá reducción. Y que no vamos a alterar el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Eso puede que haya habido ahí una propuesta que erosione eso, pero el Congreso como órgano constitucional tiene la potestad de la elaboración del presupuesto general de la República. Para Génesis Andino, estudiante del alma mater, esta es una jugada política de los burócratas, para después posicionarse entre la sociedad. El señor Oliva, una vez más, hace uso de falacias, ¿verdad? Y bueno, este tema creo que se va a politizar, ¿verdad? Porque sabemos que viene una campaña electoral. Y entonces, justamente, esto podría ser una bandera, ¿verdad? Donde él se puede apoyar para decir que está haciendo buenas obras. De igual manera, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán se pronunció ante la reducción de más de 67 millones de lempiras al presupuesto de esta casa, situación que pondría en riesgo el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Cabe mencionar que el rector de Luna, Francisco Herrera Alvarado, se pronunció en su cuenta de Twitter, donde agradeció a la comunidad universitaria como el pueblo hondureño por el apoyo, al haber conversado con Cefín y el Poder Legislativo, donde se comprometieron a no recortar el presupuesto. Desde Ciampa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó Quentier Álvarez.